¡Ya eres parte de la UDP! Te invitamos a saber más sobre nuestro compromiso con el conocimiento y la cultura. La UDP ha puesto a disposición de manera digital una gran cantidad de contenidos que se reúnen en el sitio web Cultura Digital. Este esfuerzo es parte de la identidad UDP, porque creemos en una formación integral que te permite incorporar en tu experiencia el saber y la cultura contemporánea. Y el debate público nacional y global en torno a estos temas. Las cátedras, seminarios y conferencias de la UDP son espacios permanentes de reflexión y diálogos interdisciplinarios con invitados de primer nivel. El Centro para las Humanidades es un espacio de intercambio de ideas y trabajo colaborativo entre el mundo de la academia y variados actores culturales. Ediciones UDP es una de las editoriales más apreciadas del medio gracias a sus 20 colecciones que van desde la mejor poesía chilena e iberoamericana a la filosofía, arquitectura o ciencias sociales. La revista Santiago aborda temáticas de la esfera pública cultural y cuenta con nueve números ya digitalizados y de libre acceso. Y hay muchas otras revistas que la UDP publica. La Biblioteca Nicanor Parra es un espacio abierto a la comunidad con una atractiva agenda de conferencias, exposiciones, ciclos de cine y encuentros con artistas, intelectuales y políticos. Te invitamos a seguir conociéndonos.